En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea el Corazón Sacratísimo de Jesús. Después, el día siguiente a que termina la octava de la fiesta del Cuerpo del Señor, del Corpus Christi, quiso nuestro Señor Jesucristo, revelándose a Santa Margarita María de Alacoque, que se instituyese una fiesta para honrar su Sacratísimo Corazón. Mostrando su corazón a Santa Margarita, abriendo ese divino pecho que fue traspasado por la lanza del costado, como hemos leído en el Evangelio, nuestro Señor mostró su corazón ardiendo en llamas, coronado con una corona de espinas y con una cruz, mostrando así su designio y su deseo para con nosotros. Simplemente la meditación de este símbolo, de este misterio, de este corazón, rodeado de espinas, abrazado en llamas, coronado por una cruz, ya es fuente de meditación profunda, pues, en definitiva, se plasma aquello que el apóstol San Juan dice en su carta, definiendo el mismo misterio de Dios. Deus caritas es. Dios es amor. ¿Cuáles son los fines? ¿Por qué motivos quiso nuestro Señor Jesucristo que se instituyese esta nueva fiesta en honor de su Sacratísimo Corazón? En primer lugar, podemos decir que Cristo nuestro Señor quiso manifestar su corazón y quiso que se instituyese esta fiesta para recabar el amor de los hombres. Aquel que vino a nosotros, que se hizo hombre por nosotros por amor y por nosotros murió, es, se hace, se rebaja y se hace mendigo del amor de los hombres. A Él le pertenecemos por derecho de creación. Él es Dios y nosotros sus criaturas. A Él le pertenecemos por un nuevo derecho que es el de la redención. Murió por nosotros, con su sangre nos compró del dominio de Satanás y del pecado y de la muerte. Pero Cristo nuestro Señor viene mendigando nuestro amor, pidiendo ser amado. Este corazón que tanto amaba a los hombres y en cambio no recibe más que ingratitud y desprecio. Nuestro Señor Jesucristo ha querido que en esta fiesta de hoy la Iglesia entera y todos los fieles católicos le ofrezcamos y le tributemos un amor sincero. Eso que tenemos obligación por ser sus criaturas. Eso que tenemos obligación por haber sido redimidos por Él. Pero el Señor quiere que lo hagamos libre y voluntariamente, cada uno, desde nuestra propia iniciativa, corresponder ante este amor. Ante este amor que nos ha amado primero, a este amor que nos ama infinitamente, a este amor que nosotros simplemente no podemos amar como merece, pues nuestro amor es siempre limitado, pobre, raquítico, nada. Es la nada ante el todo y en cambio aquel que es todo y es infinito quiere lo que es nada, que es nuestro propio amor. El segundo fin por el que nuestro Señor Jesucristo quiso instituir esta fiesta es pidiendo reparación. Sí, ha mostrado su amor a los hombres y en cambio ante esta magnífica manifestación de amor que ha recibido por parte de los hombres, desprecio, ingratitud, indiferencia, ofensa con nuestros propios pecados. Jesucristo viene a reclamar, a pedir, a solicitar almas reparadoras de su corazón sacratísimo, almas que se duelan con él, almas que le consuelen, almas que como Juan, al pie de la cruz, como María Santísima, como la Magdalena, sufran con él y reparen con él y ofrezcan con él. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta de reparación por tantas blasfemias, ingratitudes, desprecios, muy particularmente aquellas que el Señor sufre en el Santísimo Sacramento del altar. Leía ayer una frase de Monseñor Snyder acerca de los sacrilegios, el desprecio que nuestro Señor Jesucristo sufre en el Santísimo Sacramento del altar, nunca como en nuestro tiempo, desde la introducción de la comunión en la mano. Jesucristo, nuestro Señor, en su Sagratísimo corazón viene a pedir reparación. ¿Y nosotros cómo hemos de reparar? Amando. ¿Y nosotros cómo hemos de reparar? Consolando. ¿Y nosotros cómo hemos de reparar? Sufriendo, compadeciendo junto con Cristo, nuestro Señor. El tercer fin por el que nuestro Señor Jesucristo quiso sustituir esta fiesta en honor a su Sagratísimo corazón fue el deseo de comunicar su misma vida divina a las almas. En esa llaga abierta por el soldado con su lanza se abre una puerta para todos nosotros, una puerta por la que hemos de acceder a lo más íntimo del corazón de nuestro Salvador y Redentor. Y Él, que es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre, nos da la gracia, el poder de convertirnos, de tener en nosotros la misma vida divina. Es esta devoción, la del Sagratísimo corazón de Jesús, la devoción de las almas perfectas, de las almas contemplativas, de aquellas a las que Dios destina a grandes grados de gloria en el cielo y en la bienaventuranza. Es una llamada a cada uno de nosotros, venid a mí, todos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, pues Él quiere introducirnos en esa misma vida de su corazón, ese corazón vivo en la Eucaristía que sigue latiendo por amor a Dios Padre y por amor a nosotros los hombres. Por eso, el contemplar continuamente el corazón Sacratísimo de Jesús, entrar en esta divina escuela de su corazón, nos hace tener su misma voluntad, la gloria del Padre, la reparación del pecado, la salvación de los hombres, su misma voluntad, sus mismos deseos, sus mismos afectos, sus mismos sentimientos, en definitiva, reproducir en nosotros la misma vida de Cristo. Para eso, hemos de dejar quemarse, consumirse nuestro propio corazón en esas llamas en las que se abraza el corazón de Cristo. Y abrazar nuestro corazón es convertirlo en ceniza. ¿Y qué es lo que tenemos que convertir en ceniza? Nuestra propia voluntad, que normalmente es contraria a la voluntad de Dios. Nuestros propios sentimientos, que son sentimientos humanos, con afectos humanos, con amores de aquí abajo, para tener amores divinos. Nuestros propios afectos y nuestros propios sentimientos. Todo ello arrojarlo en el corazón de Cristo, que es horno ardiente de caridad, para que en nuestro corazón se encienda una nueva llama, la llama de la gracia, la misma llama del corazón de Cristo. Y entonces, con el apóstol San Pablo, podremos decir eso de ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es Cristo el que ama, es Cristo el que siente, es Cristo el que padece, es Cristo el que repara, es Cristo en definitiva el que vive en mí. No dejemos de ofrecer este acto de amor, de reparación, y sobre todo, no dejemos de introducirnos en esa llaga del costado de Cristo, para que Él, como buen maestro, nos enseñe, nos ilustre, nos guíe, nos fortalezca, y en definitiva, modele y encienda nuestro corazón en las llagas en las que se abraza, en las llamas en las que se abraza su propio corazón. Que así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!